Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por recibirnos en sus hogares. Y profe, qué dicha que me está acompañando hoy. Sí, aquí vine a pasar un ratito ameno y a compartir con toda esta gente linda que se digna a hacerle así a la perilla de su televisor todos los días a la misma hora y hacer ese encuentro con nosotros, los servidores de ustedes, que nos da mucho gusto hacer el programa. Sí, y usted sabe, profe, que hoy sábado que uno hizo mandados, que fue a la feria, que fue a hacer compras, que ordenó la casa y su almuerzo, hizo mandados y mucha gente que incluso se va a estar de trabajo, ocho horitas también que dedican los sábados a trabajar. Este es el premio. Ojalá que les guste el programa, que les hemos preparado, porque de verdad está hecho con muchísimo cariño y comenzamos tirándonos a pista. Nos vamos a tirar a pista hoy. Si a usted se hace familiar, ese conjunto de palabritas, nos tiramos a pista, por alguna razón sea. ¿Usted se ha tirado a pista, profe? Yo me he tirado a pista y me puedo tirar en cualquier momento. Vamos a ver si el profe está de usar bien ese término. Digamos que yo me he tirado a pista con el baile, ¿verdad? Que yo creo que es lo más adecuado, ¿verdad? Para decir, me tiré a pista. Pero me he tirado a pista, ¿qué te digo? ¿De la primera vez que estuvo en televisión? Y sí, me tiré a pista en la tele, me tiré a pista en la Plaza Toros. Ah, muy bien. Sí, yo me he tirado a usted. Sí, un montón de veces. Es que los ticos somos así, ¿verdad? Como que usamos muchos dichos particulares. Y en nuestra sección a lo tico, hoy vamos a preguntarle a la gente de qué se trata esta frase de tirarse a pista. Vamos a ver qué nos dijeron en la calle, a ver qué significado les da. Está interesante. Sí, así está la vara, fíjate. Sí, sí. Por ahí, ya. Bueno. Ay, ya va la ayuda. Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Tuanis, con usted toda la vida hay que chusearlo. Qué pereza. No se acabote, ya le llego. ¡Oh! ¡Mira día! Tuanis, qué pasó allí. Ay, qué buzote que es. A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué tuanis que es cuando hablamos a lo tico. Llegarse a pista es como que yo tenga un negocio por hacer y lo haga. Si ando en bicicleta, compro una bicicleta, le digo a la compañera, le digo, me voy a tirar la pista. La pista es todo lo que andan andando. ¡Pum! Ya, en la vida hay que arriesgar, arriesgarse a pista, arriesgarse a todo. Para mí, tirarse a pista es arriesgarse a ir a bailar. Tirarse a pista es como cuando yo estoy cuidando a mis nietos y pongo música y nos tiramos a bailar ahí todos. Haciendo trucos y bailando y todo. Oye, pues yo soy una persona que vendo pollos, limones y de todo lo que hayan y me tiro a pista en lo que hay. Don Vinicio. Don Iván. ¿Cómo vas, Iván? Muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es esa cara de consternación que tienen? ¿Qué pasa? Ay, vea, Don Iván, es que nos hicimos socios y estamos pensando en un negocio. Yo decía que en la soa, pero él me dice que una venta de pollos y la verdad es que no sé, no sé. Yo le digo al hombre que soa hay en todo mundo, en cambio los pollos son un pelgue, es el negocio de moda. La vida es como un salón de baile. Usted llega y todo está pelado, nadie se anima, pero usted es el primero en tirarse a pista y rapidito todo funciona, todo fluye y todo le sale bien. Así como voy a ir a ser yo ya, que voy a ir a pegarme un sexito de su incriollo, así que los dejo porque se me está haciendo tarde. Tirarse a pista, ese es el negocio, un salón de baile. Cuando uno tiene la seguridad de hacer algo, como ir a un baile o una carrera, en bicicleta o... En una moto, un carro, me voy a tirar, le digo uno, le digo a los caballeros. No me gusta. A otros le quitan el campo y es que son tímidos, no se atreven y en la vida hay que tirarse a pista, mandarse. Sí, pero en salones. Y más que todo, tener valor, qué sé yo, algo por así. Me encanta. Es que somos bailadores, ¿verdad? Tire a pista, eh, arríesguese. ¿Qué papá, qué me dice? ¿Todo bien? Sí, mago, no es que estoy en una encrucijada. Es que, dime, apareció un negocio buenísimo para ir a la United. Sí, pero tendría que dejar a la familia y los chiquillos y... Vea, papá, se lo voy a decir yo que soy chailero. Usted lo único que tiene que hacer es tirarse a pista, papá. Tirarse a pista, hágalo. Mira, sí, tenés razón. Me va a tirar a pista, la verdad es que... Ya, y lo más que pueden hacer es que me devuelvan o venirme si no funciona el asunto. ¿Verdad, yo? Sí, sí, tienes a pista. La verdad es que hay que tirarse a pista, como dice mago. Para mí tirarse a pista es a bailar. Bailar, disfrutar y llevar la vida bien bonita. Sí, muchas veces hay que pensarlo muy bien para tirarse a pista, ¿verdad? Porque a veces es arriesgado. En Zapote todo el mundo se tira a pista, en el Redondel, en Santa Cruz también. Todo esto es muy lindo, tirarse a pista. Ya estoy acostumbrada a tirarme a pista a cada rato. Siempre me tiro a pista cuando hay oportunidades. Oiga. ¿Qué pasó? No, 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 que aquí acaban de gritar otro sinónimo de tirarse a pista, echarse al agua. Echarse al agua, ¿verdad? Es que los compañeros de aquí también son ingeniosos y sacan rapidito la réplica, ¿verdad? Bueno, hemos de decir que muchas veces las cosas buenas suceden tan seguido, tan frecuentemente, que a veces no las valoramos. Cosas que nos parecen pequeñas, insignificantes, pero que alguna vez en la vida vamos a decir, ah, no, esto tenía su valor. Como ponernos unos zapatos, por ejemplo, ¿verdad? Algo tan cotidiano. Cosas que hacemos todos los días tan cotidiano. Pero cuando llegue la hora de que usted no puede comprarlo, si no puede ponérselo, usted valora ese momento. Los desea, ¿verdad? Bueno, y el caso del siguiente personaje que les vamos a presentar, tiene algo que ver con esto, porque para él, más bien ponerse zapatos es sinónimo de incomodidad, pues desde niño decidió que el calzado no era lo suyo. Así es que vamos de inmediato a conocer esta persona que recorre las calles como el mandadero descalzo. Dino Luis, me decido por el cartonés, ¿me lo puede mandar aquí a la fila donde estamos trabajando? Claro que sí, ya le mando el mandadero descalzo. ¿El mandadero descalzo? Claro que sí, ya lo va a conocer. Ya le llega por ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Don Jorge tiene 64 años y en todo este tiempo, muy pocas veces usa zapatos. No importa la distancia, Jorgito siempre llega. ¿Me trajo el mandadito, don Jorge? Sí, mandadito. ¿Hace cuánto haciendo mandados usted, don Jorge? No, todo una vida. ¿Ah? De todo una vida, tengo mandados. ¿Y por qué le gustó de ser mandados? Me gustó desde un principio, sí, para hacer ejercicio, para el cuerpo. Pero usted trabajaba en otra cosa. Volando manchete y jugando palos, haciendo frijolares, temblando milpas. ¿Y siempre descalzo? Todo una vida. Puede estar muy caliente la carretera o tener mucha piedra, pero los pies de Jorgito resisten cualquier superficie. Uy, don Jorge, ya yo no aguanto los pies. A mí me da igual. A mí me da igual. Pero está caliente esta carretera. Está tibia. ¿Tibia? Sí, sí. ¿Y las piedras se le meten a uno? ¿Cómo hace usted, don Jorge? Aquí no hay piedras. ¡Ay, qué bárbaro! Vea. ¿Y ahí usted se puede meter? Aquí sí, no hay. ¿Ah? Sí. ¿A qué se le meten las piedras a uno, Jorge? A mí no. A mí no. Don Jorge vive solo con su hermana, ya que su papá murió hace 40 años y su mamá hace 10. Aunque en el pasado trabajó como agricultor, ahora solo vive de los mandados. ¿Qué tienen de tránsito, por favor? ¿Está esperando el bus, don Jorge? ¿Va a irse mejor para desampar? Dejaré caminando. ¿Cómo que caminando? Hasta San José, sí. ¿Usted se va caminando hasta San José, desde aquí a la fila? Hasta San José me voy. ¿En serio? ¿Y no le vuelan los pies? Nunca. ¿Usted nunca agarra un bus, entonces? Nunca agarra un bus. ¿Cómo así? Yo me voy a pie hasta San José. Desamparado, San José, a hacer rito, eso, lo hago. ¿Usted nunca se ha puesto zapatos? Nunca, nunca. ¿Un día a la semana? Un día a la semana, solo los domingos. ¿Solo los domingos y eso por qué? Los domingos, sí. Para ir a Mesa San Gabriel. No importa si tiene que recorrer muchos kilómetros, ni el tipo de carretera. Jorgito nació para caminar descalzo. Ya vieron ustedes por qué les decíamos que era un personaje muy particular que no soportaba los zapatitos. El mandadero descalzo. ¿Yo a qué? ¿Se echa pista usted con la cantada? Yo me tiro una pieza, me tiro a pista. ¿Cuál? ¿Cuál va a cantar? A mí me gustaría, por ejemplo, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Ay, qué romántico con el Buki, entonces. ¿Ustedes saben del Buki? Viera que tiene unas letras ahí que a mí me llaman la atención. Bueno, ¿y quién no ha cantado Navidad sin ti? ¿Verdad? Ahora que estamos ya cerquita, a la época navideña, llega todo el mundo. Hay otro del Buki que me gusta mucho. ¿Cuál? Tu cárcel, mi cárcel. ¿Cómo es? Mi mente no está tan buena. Bueno, pero el punto es que aquí en Costa Rica nosotros tenemos el Buki. Sí, ¿y saben quién lo cazó para llevárselo ahí de paseo? ¿El mensajero descalzo? No, el mochilero. Ah, el mochilero. Y bien calzado, sí, 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 porque se pusieron las tenis, las botas y todo lo que necesitaron para vivir una aventura en algún punto de nuestro país. ¿Cómo les habrá ido? Vamos a ver, averiguémoslo. Bueno, veamos. Vamos. Vamos a ver, averiguémoslo. Hoy estoy muy, muy cerca de San José, a una hora de camino. Estamos en la Perla del Pacífico, Punta Arena Centro. Vamos a mochilear por acá, vamos a hacer recorridos que ustedes a lo mejor no tienen idea, que se practican acá en el puro corazón de Punta Arenas. ¿Y en compañía de quién hoy? Bueno, escuchen. Ya se están haciendo una idea, ¿verdad? Vamos, para que vean el personaje que nos va a acompañar hoy. Sufriéndome en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Esa música del buqui, ¿verdad? Hay que ser honestos, pero cuando uno está con mal de amores o en las fiestas y eso, no puede faltar una piecita del buqui. Nosotros aquí vamos a interrumpir al buquitico. ¿Buki? ¿Y ahí? ¿Cómo está mi hermanito? Ay, hombre, aquí vamos echando para adelante. ¿Y usted cómo va? Yo de aquí trabajando. Sí, solo trabajo y trabajo, hombre. Mira, dale, interrumpió el concierto. Pues sí, un poquito, pero la verdad que muchas gracias, porque estoy bien cansado. Yo creo que usted se merece unas vacaciones con el mochilero. No me diga. Ay, hombre, si usted me dice que anda mochila, ese es su pasaporte, nos vamos a acompañar. Ahí está la mochila, mía. Ah, ahí la tiene. Ahí la tengo. Ay, hombre, si usted dice, nos vamos a mochilear. ¿Me puede ir a cambiar? Sí, porque yo no me voy a ir así. Menos en Punta Arenas. No, jamás, aquí en el puerto, puerto no. Hay que ir a cambiarme, vamos a... Ahí dice, cambienos, vamos, vea, por Punta Arenas, que es la cosa, hombre. Claro. Ah, no, hombre, Uki, qué manera. Yo no sabía que usted tenía yate o velero. ¿Cuál es el suyo? Qué lujo. Como yate o velero. Sí, digo yo, no, eh. Qué maravilla. No, no, ¿en qué momento le dije yo que yo tenía un yate? Digo yo, oye, llega Navidad y yo sin ti, ¿y ustedes bien? Ah, Dios te oye, lo que vamos a ir es en esta panguita que está aquí. Sí, y no es ni mía. No, hombre. Es de un amigo mío, de Andrés. Ahí está Andrés, véalo. Ah, Andrés, ¿qué? ¿Todo bien? Bienvenido, mochilero. ¿Todo bien? Bien, gracias al señor. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí al Hotel Puerto Azul. Si gusta, vamos de una vez para ir a tirar el anzuelo, a ver si sacamos algo. Ay, no, no, yo ando con suerte, no hay que no me bañe. Uy, dicen que jala la suerte. Se nota. Pura vía, ¿eh? Vámonos. Abre tus ojos, míre hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, míre hacia arriba, disfruta las cosas. La, 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 la. Señores, he de decir que nosotros, como que no tenemos nada de atino, no somos buenos pescadores, ¿verdad, Uki? A mí se me comió la cabeza nada más del camarón y me dejó hablando, pues, yo voy a tirar esto otra vez, vas en el camarón y ya trato, si no sale nada, me como esto. ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro cuminate! Que no se diga que el cucariano no se pesca, papá. Otro cuminate, mire, ¿eh? Sí, señores, el mochilero 2, el buqui en el medio. Este es el distrito de Chómez, de Punta Arenas. Teníamos que venir aquí porque aquí se hace algo espectacular. Le voy a presentar a la asociación de Chómez y a Carmencita, que es la encargada de sacar las pianguas. ¡Pianguitas! ¡Vamos a sacar pianguas! ¡Vámonos! ¡Para eso estamos! Vamos a ir a coger pianguas y espero que usted se meta donde nos metemos nosotros. Ahora sí, negrita, ya estamos con las patas bien llenas de lobo. Sí, claro, ahora vamos a empezar a trabajar para que vean en dónde nosotros recolectamos nuestro producto. Por lo que vean ustedes, adentro del manglar no lo logran. ¡Ah! Oye, ya nos está menospreciando, buqui. Yo creo que este trabajo es bien duro y bueno, hay que felicitarlas a ellas. Sí, ¿verdad? Sí, me quedo con la música. Oye, pero si ni hemos comenzado, hombre, vamos a sacar pianguitas. Imagínense que no hemos comenzado. Vean, vean, vean. Sí hay, sí hay. Sí hay, vean. Que pasa que no se distingue, pero ya estás una. Bueno, gente, que no digan que uno no se esfuerza. Claro, en su mayoría lo que yo saco es esto, duro barro negra, que es trabajo más difícil. Sí, es bastante duro, pero ya aquí no hay mucho de dónde escoger. El que no saca molusco va a pescar y aquí es un pueblo como es una costa, entonces este es nuestro trabajo. Una pregunta, o sea, por lo menos mire, mire cómo estoy yo. ¿Qué calificación le das al buqui? Vean al buqui, veanlo ahí, ¿dónde sabes qué calificación le das? Cero. ¿Por qué? ¿A quién va a engañar? Y ahora, imagínense la odisea para salir de acá. ¡Lo pago por verlo salir de acá! ¡Lo pago por nuestra pareja, que le duele el alma y está esperando volver a encontrar! Estas muchachas que ustedes ven acá trabajan con la marea baja. Son cuatro horas, aproximadamente tres horas, y sacan hasta 300 pianguas. Esto de verdad, nosotros que estuvimos metidos ahí en el barro, sabemos que es bien duro, está condenado el trabajo. Nosotros somos la única organización de molusqueros a nivel nacional que tiene permisos, ¿verdad?, para extraer pianguas. Y lo hacemos de una forma responsable, ¿verdad?, que sea sostenible con el ambiente. Y que tenga gusto venir a compartir con nosotros y a ver nuestro trabajo, estamos a la orden. No me voy a dejar, no soy como las del mar, siempre voy a estar aquí, por ti. Siento que no puedo cada vez que tú me miras, salgo, me recorres como una vitamina que me atrapa, que me acaba, que me condena tu amor y me da una ilusión. Quiero un morrisquito cada vez que tu boquita se me acerca, me acelera la presencia y tu niña como si nada. Pero mañana, tal vez yo tenga tu amor y tú quieras mi voz. ¡Qué importante que es que vengan a conocer la Perla del Pacífico, Puntarena Centro, señores! A solo una hora de San José, ustedes vieron todo lo que se puede hacer, se pasa súper bien. Pero también, cuando tengo un chancecito, por favor, no tiremos basura a las calles. Recojamos la que haya, que uno se encuentre y además sembremos arbolitos. Acá, sembramos uno de qué, Raquel? Un arbolito de almendro, que es un arbolito que crece muy bien aquí en la zona costera. Cuénteme algo, hombre. ¿Qué le pareció a usted el paseo? Bueno, la verdad que increíble y más increíble este lugar tan hermoso. De verdad que la invitación para todo, para que se vengan para Puerto Sur, acá. Se pasa de esplendio, el tour de ayer, la pesca, algo increíble. Sembremos arbolitos, cuidemos el medio ambiente. Y por supuesto, ensuciémonos las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo. A pura chuchiquita, ¿verdad? Está con la boca hecha, amor, ¿verdad? Qué delicia, y limoncito y todo, y vámonos. Estas son las delicias que puede disfrutar el mochilero. Sí. Y la compañía que lleve a sus viajes. Bueno, y cualquier persona que se disponga a visitar estos lugares que siempre él nos recomienda. Gente bonita, comida deliciosa y buenos paisajes. Así es que siempre cuando haya una oportunidad de darse una escapadita, uno sabe que está contribuyendo con el turismo costarricense. Y aprendemos un poquito porque allí vimos cómo hacen ellos, ¿verdad? Para atrapar ahí los moluscos. Sí, muy interesante. Y conocer un poquito, ¿verdad? Cómo la gente tiene que hacer su esfuerzo para ganarse la vida en el barro en esta ocasión. Sí. Bueno, y ya que hubo un buen abrebocas, ¿verdad? Esta entradita de la piangua con limoncito. Complementémoslo con una receta de la cucharatita. Sí, me parece muy bien. Vamos a darle ahora la oportunidad a nuestro compañero William Bonilla para que haga de las suyas. Sí, se fue hasta Poas. No sabemos qué es lo que nos trae, pero seguramente que a usted le va a interesar tomar datos de esta receta. Veamos. William, James Pee. William, James Pee. Muy bien. Qué barbaridad. a ver los de Guaraquido, muchachos. Aquí, ¿no ves que le mandó Doña Irma Astúa? Y yo andaba allá en Paraíso de Cartago y le mandó el delantal a usted, ¿no ves? Ay, qué dicha. Yo andaba ya haciendo un evento, yo y... Mire, qué salvada. Doña Irma, Astúa. Doña Irma, ya. Bueno, Doña Irma, 112 delantales con este. Ay, qué bendición. Para la colección me necesitan que... Voy a ponerlo. Mire, me salvó usted porque aquí con Doña Elisa, aquí en Sabana Redonda de Pugas, vamos a hacer una receta al día de hoy. ¿En serio? Sí, más bien, vea. Véngase en una hora, ahí donde Doña Elisa, y proba la receta. Es viquíndina. Sí, sí, sí. Y como siempre las uñas, ¿no? Bueno, es mucho. Está buena. Está bueno, bueno, está luego. Le está el celular, por cierto, ahora, ¿está bien? Ah, sí, 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 está bien. Vamos a ponérmelo, a ver. Bueno, está bueno. Hasta luego, Chiri. Yo la bendiga. Qué salvada con un nuevo delantal. Ay, Dios mío. Ya está, voy a terminar esto. Ay, mamacita, no. Yo creo que me la voy con esto. Doña Elisa me está esperando allá en Pugas. Ay, Dios. Y yo no he terminado con eso. Ay, yo te pongo esto en la juega. Buenas, buenas. Con permiso, Doña Elisa. Buenas, don Willis. Buenas, ¿cómo le va, muchachos? Buenas, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo le va? Qué bonita. Ay, la más hermosa. ¿Ves, muchachos? Aquí, subiendo peso, por lo cual, la comidita. Ay, Dios mío. Vea, aquí, aquí me puse a, ahí en la maquinista. Y es suficiente esta masa, hace falta. ¿Cómo la ve? Ay. ¿Se la ve aquí? Buenísima, claro. Sí, sí. Bueno, conté para toda la gente y usted también va a decir, ¿qué nos va a hacer hoy en la Cuchara Chica desde este bello lugar aquí en Pugas? Bueno, hoy tenemos para preparar la chile matahambres. Ay, mamacita, ¿y por qué ese nombre es chile? De honor a chile yuyo, a chile yuyo. Ah, el humorista. El humorista, aquí es el cero de Pugas. Ah, qué dicha, qué dicha. Bueno, aquí desde Sabana Redonda, en Pugas, conozcamos a algunos otros personales de Doña Elisa hoy en la Cuchara Chica. Elisa María Alvarado Hidalgo, vive en Sabana Redonda de Poaz. Está casada, tiene siete hijos y diez nietos, cocina desde los doce años de edad y tiene diez años de hacer la chile matahambres. Para elaborar este platillo en la Cuchara Chica se necesita un kilo de masa, 400 gramos de chicharrón, 300 gramos de repollo, 250 gramos de chimichurri, 200 gramos de mermelada de fresa picante y aceite al gusto. Doña Elisa empieza por arreglar la masa con el queso. Ahí me andaba lavando las manos para ayudarle. Ah, ja, ja, ja. Y este queso, muchacha. Ah, es que lleva quesito también. Ah, no me quería decir. Bueno, si la gente quiere incorporarle queso, entonces ¿cuánto, cuánto, cuánto le echa? Unos 100 gramos. 100 gramos, ahí. Y si le gusta más ahí, echando, ¿verdad? No quiero. Bueno, aquí tengo el chicharrón porque es parte del primer proceso, ¿verdad? Y hay que hacer primero la tortilla. Y acá vamos la tortilla para ver cómo se lo incorpora el chicharrón. Vamos a acomodarnos por aquí. Viera que a veces a mí me cuesta, muchacha, hacer esas tortillas. Siempre se me quedan pegadas y no lo doy bien. Ahí va usted, va usted. Y ya le incorporamos el chicharrón. Y se lo alcanzo, entonces. Ya le voy a ver el combo. Ahora la tortilla va al comal. Aquí se le agrega más queso. Pasados tres minutos, está lista. Ay, mamacita. Ay, qué dicha. Ay. Lo logré, doña Elisa, lo logré. No se me cayó, tenía miedo, ¿verdad? Bueno, vean ustedes cómo está allá. Allá va tomando forma este chidi, chidi, matando. Ay, qué rico. Ahí veo los incorporados, los pedacitos de chicharrón, ¿verdad? Claro, yo veo el chicharrón y el quesito. Sí. La dejamos así, ¿va qué volverla, no? Sí, mejor volverla. Sí, pero vamos a ver. ¿Me la juego yo? Claro. Ay, mamacita, eso lo logré. Ok. Vean cómo pinta esto de rico, ¿verdad? Ahora viene más relleno, ¿verdad? Como si fuera, como si fuera formando un volcán, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que agregarle ahora? Así, aquí vamos ya a preparar la chidi mata hambre, le echamos un repollito, bastante. Ajá. Aquí le traje también los chicharrones, ahí estábamos cerquita. ¿En qué momento eso lo echamos? Vamos, mira, no. Ahora, después de, ya, el tomatito este. Ahora terminamos de agregar el chicharrón, la mermelada de fresa picante y más queso. La chidi mata hambre está lista. Es momento de probar. Algo muy nuestro, ¿verdad? Pues comenzamos con la tortilla. Sí, es, no sé, excelente, está súper delicioso esto, muy típico. Y esa combinación de chicharrón dentro de la tortilla, por todo lado, ¿qué tal? Exquisito, estoy como loca con esa tortilla. Siga, siga comiendo ahí. Chilichillo, ¿qué tal? Termina, termina de mascar, muchachos. Ya, ya, ya. Huele a qué huele. Sí. ¡Bum, huele! Una cosa más de buena esta, ¿ah? Delicioso esta. ¿Le gustó más? ¿Ah? Todos los ingredientes. Y que todo, todo tiene una combinación de los, ah, de los, de los picantes con el chicharroncito. El chich... Ay, 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 qué rico, qué rico. Sí, ay, William, vene, vene, vene. Un selfie, un selfie. Un selfie, un selfie, chiquillos. Un selfie, vene. Un selfie, espere, que está en altavoz. Ahí está. Eso. Ahí está. Felicidades, ¿ah? Qué moderno que está usted. Sí, hay que estar modernizado, ¿ah, que sí? Bueno, sigamos confiando. Vamos, sí. Vamos, sí, vamos. ¡Qué rico! No se están ingrato, comiendo chicharrones y esa... ¿cómo es matambre? Semejante vacanaje que se hicieron ahí, ¿ah? Está lindísima esta receta, muy criolla, con ingredientes que podemos encontrar con mucha facilidad. Así es que, bueno, al igual que chichillillo, vamos nosotros a probarla. Exactamente, con un ingrediente más, como es el humor de chichillillo. Exactamente. Bueno, profe, usted ha ido a la peluquería de Emilio. Viera que sí, yo me he dado una vueltecita ahí, ahí, con la peluquería de Emilio. No está viendo, no está viendo. Sí, 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 queda bien guapo, queda muy bien. Pero aparte de quedar uno muy bien, dicen que hay un ingrediente particular y es una colección que él tiene. Así es. La que él lo ha hecho famoso, digamos, en el pueblo y de mucha gente, ahora que lo van a conocer, seguro les va a dar curiosidad. Pues sí, mucha gente va, no solamente por hacerse el recorte de cabello, sino por observar allí la colección que tiene de los finados del pueblo. Sí, ¿quieren verla? Vámonos. Algo tienen en común los sepelios y la barbería de Emilio González. Y eso lo saben los clientes, porque no es extraño verlos llegar con encargo en mano para aumentar la lista de fallecidos en la barbería. Hola, Emilio. Hola, Fabio. ¿A quién le traen esto? ¿Por qué haces ahí? ¿Cómo le va? ¿Qué me traen, Fabio? Ah, un recordatorio de Marín. De Manuel Marín. Hola, Guida, muchas gracias, Fabio. Bueno. Vamos a verlo. Lo metemos a la colección. Ok. Por una singular razón, en este local, popular por demás, en Palmares, se conserva el recuerdo de muchos de los vecinos que se han ido al cielo. Casi todos los que me traen, los recordatorios. Sí, esto sucedió por un accidente que hubo, una muerte que nos dolió a todo el pueblo, nos conmovió y nos dolió mucho. Mataron un señor en Santiago de Palmares, en un bar. Sí, mataron un señor y en una apuñalada salió en el periódico, un periódico de Costa Rica, sí, salió el señor Greimen Carranza. Entonces la gente llegaba a preguntarme, ¿a quién fue que mataron? ¿Cuál es el muchacho? ¿Era este que tiene aquí, no? Este es, sí, señor. Sí, y, sí, este es Greimen. Sí, lo... ¿Quién empezó la colección? Con él empezó, porque como salió en el periódico, yo iba y le enseñaba a la gente, ¿a quién fue que mataron? Al muchacho que es abogado en el hospital de San Ramón. ¿Pero cuál es? Entonces iba, abría el periódico y le enseñaba la foto. Y me cansé de enseñarla y la pegué en la pared. Por esa razón, la barbería se ha convertido en un punto noticioso para todos. La gente de ahí vino la colección, ah, yo tengo el recordatorio Julano, yo tengo el otro. Se los traen. Y de ahí para acá me traen mis amigos y mis familiares y conocidos, me traen el recordatorio de los que ya partieron de los difuntos. Bueno, pero no solo eso, también veo la fotografía de dos grupos musicales. Ahí tengo tres grupos musicales, sí, con mucho apoyo, palmareños, sí. Los Condes, después se llamó Naturaleza, Papel y Lápiz, que algunos integrantes de ahí forman parte en el otro conjunto. Y Distancia, uno de los primeros acá en Palmare, sí. ¿Y estos son otros clientes? Estos son clientes, sí, señor, pero estos casi no los veo porque llegan de la madrugada y me buscan. ¿Te gusta que haya mucha gente? No, ellos no, por sí, sí. Con los recordatorios y con el buen humor del peluquero, en este local se logra un ambiente de mucha camaradería, que ya los vecinos conocen y por eso llegan en buen número cada día. Me llama la atención que dice, corte de cabello tres mil y pelón dos mil, más barato el pelón y usted tiene que cortar más. Tengo que cortar más y más barato, sí, es que es muy fácil, sí. ¿Es muy fácil hacer? Sí, es un robo. Como robar chancletas en la playa, meto en pie, meto el otro y nada, yo robando, todo serio. Así es cortar el pelón. Así es cortar pelón. El barbero dice que a su negocio, el que no llega como cliente, llega como difunto. Muy interesante la colección. Sí, ahí va creciendo, ¿verdad? Ya la gente sabe. Sí, ya hay. Apenas hay un fallecido manto en el recordatorio de una vez para donde Emilio. Bueno, todos vamos para el cielo, esperemos y después a la peluquería de Emilio. Así es, ya saben que si no llegan como cliente, llegan como final. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Pero al volver vamos a ver un nombre muy curioso, qué cosas, ¿verdad? Sí, ya tenemos un nombre ahí entre manos que podrá decir usted, ¿ve qué nombre? Bueno, vamos a ver si lo dice. Pero primero un corte, ya comenzamos. Continuamos con más historias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora, ¿qué por qué camino nos vamos? Ya y por el que nos lleva a conocer la historia de un nombre muy particular, porque todos los que lo conocen tienen que ver con él precisamente por su nombre curioso, diferente. Y como suele pasar en estos casos, unos lo pronuncian de una manera y otros de otra, ¿verdad? Así es. Mejor que sea don Eukerio quien nos cuente la historia de su nombre. ¡Equifonio! ¡Ajá! Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. Aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, te llamó mucho la atención. No me siento orgulloso, cuando me saludan, con una sonrisa estoy. Hola, ¿cómo están? Yo soy famoso aquí en Tierra Blanca. Todos me conocen por mi nombre, porque es muy raro. ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Y ahí usted? Bien, gracias. Mira, es que me mandaron a dejar un encargo, aquí, unas remolachas. Me mandaron a dejárselos a un señor que se llama Alquere, o Eugenio, no sé, sinceramente. No me acuerdo bien del nombre. Mira, eso es lo que me pasa a mí todo el tiempo, que nadie se sabe mi nombre. Mi nombre es Eukerio. Eukerio es el agricultor más longevo de Tierra Blanca de Cartago. Que a veces, digamos, vían así, tal vez en un libro hay en esos que copiaban, digamos, los nombres. Yo me saqué, como dice, la rifa, digamos, con ese nombre. Me gusta. Sí me gusta. ¿Qué le han dicho por el nombre a usted? Ay, ay, más de uno de... Aquí, una vez que se murió un señor que se llamaba Eukerio también, ya de la mina se ha muerto. Creían que había sido yo el que me había muerto. Tiene muchísimas anécdotas, pero asegura que nunca olvidará a la vez que lo confundieron con una mujer. Ay, ay, este... No, que me pusieron ahí Eugenia. ¿En dónde? Ya en el recibo del seguro, porque, digamos, para mí está para apuntar el nombre mío cuesta. Porque el que no sabe, ya, lo pone con H. No me digas que le pusieron Eugenia. Ay, ay, sí, claro. Ay, sí, me ponían... No le digo que... Si no era, digamos, si no era un nombre, era otro. Eukerio tiene más de medio siglo de feliz matrimonio. Eso sí, asegura que aunque su nombre es extraño, siempre fue llamativo para las damas. Tuve bastantes admiradoras, y no me da vergüenza decirlo, y como dicen, hasta me perseguían. ¿Nombre? Claro que sí, ahí lo digo. ¿Lo llamaban por su nombre o le decían mejor cariño o otra cosa? Ay, mi amor aquí, digamos, es que no... Ese era lo principal, ¿verdad? Que no le decían a uno el nombre, pero ya ahí lo periquiaban a uno, ¿verdad? ¿Y este qué les decía? Ay, mi amor, mi amor. Como dice, yo era tocador, ¿verdad? Con todo y ese montón de historias, Eukerio asegura que vive feliz con ese nombre. Uno que lo llena de orgullo, felicidad, y sobre todo, anécdotas. Pues nada, lo cambiaría. A ningún precio. ¡Espanio! ¡Ajá! Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. Aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, me llamó mucho la atención. Me siento orgulloso cuando me saluda, con una sonrisa estoy. Lo que me llamó la atención con don Eukerio es que dice que falleció un señor allí cerca de su casa, que se llamaba Igual. ¿Pueden imaginar ustedes que haya dos personas en la misma comunidad con ese nombre tan singular? Cuesta creerlo, ¿verdad? Pero cierto, ya lo dijo él. Pero ahora nos vamos al cantón de Palmares. Resulta que existe un negocio por allí, en el mercado propiamente, que es visitado por la mayor parte de la comunidad. Es un negocio lleno de colorido y donde no falta nada. La pulpería de pueblo que llaman. Allí doña Olga y su esposo, don Jorge, han hecho de este negocio el lugar más popular, dicen, de este cantón. Vamos a ver si es cierto. Así empieza el día, doña Olga. Una rutina de 30 años que conoce muy bien. Espera su esposo, Jorge. Juntos, han sacado adelante a sus dos hijos, con este popular comisariato, como lo llaman. Aquí cualquier rincón está invadido por algún artículo. Cuando nosotros llegamos, el negocio prácticamente estaba quebrado. Le contaba al compañero que lo que tenía era una fila de puros ahí nada más. Y empezar a ver cómo echábamos para adelante. Pero hace 30 años de tener este. El de atrás era de mi papá. Y yo también estuve ahí. O sea que yo tengo más de 50 años de estar en este mercado. A nosotros le ponemos todo el empeño y el amor que para mí es lo principal en cualquier situación de la vida que uno quiera emprender. Y los muchachos que nos ayudan, pues tienen su buena memoria para acordarse. Bueno, yo le digo, Julano, ¿dónde está tal cosa? Y a él nos llega en el artículo. Una mirada basta para darnos cuenta que el espacio está bien utilizado por 5,000 artículos. Muchos de ellos nos transportan al pasado. Bueno, ya me puse el chonete porque aquí hay de todo. Doña Olga, ¿cómo es eso? El refrán que si no lo encuentran aquí no hay en Palmares y no hay en Alajuela. Ese es el refrán que tienen todos los palmareños y gente que viene también de afuera. Aquí yo me di a la tarea de escribir unas cositas cuando venía de camino a ver si usted las tiene. ¿Se la juega? Me la juego. Bueno, vamos a ver. Ligas de flecha. Ah, vamos a ver. Bueno, una macinilla, sea de plástico o sea de losa, lo que sea. Ay, vean, esa es de plástico. Ustedes también tienen. De losa hay, pero en este momento no te ofrezco. Tapón de corcho. Y ay, pues esta mujer tiene de todo. Regáleme una ratonera y una gasilla, a ver. Ah, y la gasilla. Ay, sí, sí, todos los tamaños. Un yo-yo, pero ahora hay de plástico. ¿De madera tienen ustedes? De madera también. Una raspadora de hielo. Alfileres. No, no, definitivamente me rindo yo. Muy rindo, ya no sé qué preguntarle, ya. Y ahí se me acabó toda la lista y todos lo tienen. A pesar de tanto artículo, ellos conocen muy bien el lugar donde se ubican. Aquí llega gente de toda la provincia. A la hora de hacer inventario, ¿cómo lo logran? Hay cosas que son muy minuciosas, como una gasilla, con una aguja, como un peinecito. Esas se hacen ahí más o menos calculaditas y las grandes sí se hacen bien hechas, ¿verdad? Es el comisariato del pueblo, un lugar lleno de tradición en el mercado de Palmares. Ya sabemos entonces dónde debemos ir cuando necesitemos lo que sea, a este comisariato. Bueno, y vamos a conocer a un personaje, una muchacha, que desde niña soñó con ser artista. Transcurría sus horas entre crayolas de colores y a sus 24 años, hoy, ya convertida en toda una jovencita, puede decir que esos sueños se le han vuelto realidad. Popular en redes sociales y en programas de televisión, Valeria Cibaja tiene muchos tesoros que quiso compartir con nosotros. ¡Gracias! Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos, te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio. Hola, soy Valeria Cibaja y el día de hoy ustedes me van a acompañar a ver cuáles son mis tesoros. ¿Me acompañan? Valeria Cibaja, cantante, promotora de modas. Valeria, esta cámara fotográfica ya no existe, ¿no se usa? No, de hecho ya hace rato que no se usa, pero es un recuerdo bastante importante para mí. A sus 24 años, Valeria Cibaja es muy conocida en redes sociales y por participar en algunos programas de televisión, algo que no es ajeno en ella, ya que desde niña su mamá acostumbraba a fotografiarla constantemente. Era de mi mamá, ella estaba tan emocionada por llegar a tener una hija y decía, quiero fotos, estoy obsesionada, quiero tomarle fotos cada día de su vida, de cada momento especial. Y se terminó comprando esta cámara porque decía, no tengo chance de esperarme hasta que se imprima las fotos y todo. Era muy feliz, era muy, muy, muy feliz. Estas son fotos de cuando vivía con mi mamá en Estados Unidos. Con tan solo tres años, Valeria se fue a vivir a Estados Unidos y regresó a los ocho años para quedarse. En su maleta traía muchas ilusiones, una de ellas relacionada con el ambiente artístico. Si tuviera la oportunidad de tenerla aquí al frente y cantarle algo, ¿qué le cantaría? Una de las canciones que para ella es especial es una canción de cuna, que es la canción preferida de mi abuela también, que es... A la nanita, nanananita, ella, nananita, ella, mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Me la pasaba haciéndole dibujitos, cartitas, cositas, o sea... Y ¿sabes qué es lo bonito? Que entre todas estas cosas descubro que muchas, muchas de las cosas que le digo ahora son exactamente las mismas cosas que decía antes. Me encontré una carta donde cuando mi mamá me regañaba, ella me regañaba de una manera tan linda que les juro que yo lo que hacía era que les enviaba papelitos debajo de la cama o algo. Y por acá tengo una carta de disculpas. Hola, mami. Quería decirte que perdón para hacerte creer que yo me mandaba sola. Perdón, perdón. Espero que me des tu perdón. Buenas noches y que estuvies con los angelitos. Chao. Espero que me perdones. Chao. Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche Y que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Yo creo que más o menos como a los cuatro años tal vez pude haber hecho esto Y era en la época en la que creí que iba a ser una gran pintora Y me la pasaba con crayones y haciendo de todo Terminé haciendo música, lo cual no está tan perdido en realidad Pero o sea, me la pasaba haciendo dibujos de todo Sabía flores, lo tenía que hacer Iba mucho a la playa, por eso hay demasiados dibujos de playa en realidad Parte de todo lo que hago tiene la belleza del arte Y creo que estaba muy bien enfocada en su momento Digamos, con respecto a qué era lo que quería Me emociona mucho poder ver esto, la verdad Me recuerda esa pasión y el por qué hago las cosas que hago Más bien, gracias de verdad por ponerme a buscar todos mis tesoros y mis recuerdos Porque leer todas las cartitas y todas las cosas de antes me hace sentir todavía mejor Encontrar a Valeria caminando por la calle es poco probable Su vida gira alrededor de las redes sociales Donde pasa 16 horas compartiendo su música y sus gustos Así se gana la vida Yo estudié en realidad diseño de modas Literalmente apenas salí del cole como a los 17 años De hecho, bueno, parte de mis bases de lo que soy ahora Definitivamente, y de hecho me encontré a esta hora temprano Es justamente como las notas de mi escuela Valeria, pero veo que usted se quedó en lengua extranjera Ay, yo no sé, pero vea, 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 vea Te felicito por probar el año, vea, cambiemos el tema Vea cómo dice, sus calificaciones buenísimas, te felicito Educación para el hogar, un 54 Es que eso como que, como que de cocinar, limpiar y hacer recortitos Nunca le gustó Son buenos recuerdos, en realidad Son épocas bonitas de una niñez bonita Una felicidad bonita Y siento que esto es algo que voy a querer enseñarle a mis hijos después Que de amor tú no conoces nada Y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no por eso, nene Siento que antes de toda esta entrevista simplemente nos lo hace por una cuestión de nostalgia Pero viéndola ahora tengo un significado muchísimo más grande Sí, nos da nostalgia, pero es que nos trae sonrisas, nos trae lágrimas Nos devuelve a ese momento Especialmente si tiene un olor Si tiene una textura que nosotros recordamos Te llena el corazón Una mujer con una seguridad Que adquirió gracias a su madre De quien preserva la mayoría de sus tesoros Yo creo que el último tesoro que puedo compartir es Si sos niño y estás viendo esto Justamente quiero decirte que Al igual que he visto en mis dibujos Sigue tu pasión, sigue lo que te gusta Simplemente encuentra tu norte Que es lo que te hace feliz Y como papá pueden tomar el ejemplo de mi mamá espectacular Que me apoyó siempre Me hizo sentir entendida siempre Y me ayudó a encontrar mi lugar Así que ese es el mejor tesoro que les puedo dar Bueno, por allí nos lleva al buscate Tesoros, conociendo las intimidades de una y otra persona Esta vez de una cantante costarricense a mucho orgullo Pero ahora vamos a pasar a otro lado Al principio del programa hablamos de tirarnos a pista Y le preguntamos a usted ¿A qué se anima a tirarse a pista? ¿A el baile? ¿A la cocina? ¿A el trabajo? ¿A la natación tal vez? Es una forma de decir animarse a Pero van a ser los especialistas Quienes no nos saquen de esta duda ¿De dónde viene esta forma de decir las cosas? Ya lo vamos a ver de inmediato La semana pasada andaba en México Y estuve cantando en Plaza Garibaldi Y me sentí orgulloso De ser tico Estar cantando en Plaza Garibaldi Metería a pista Bueno, tienen otra metodología Pero ahorita le significa Tirarse a bailar Pista para bailar A bailar aquí en el parque Cuando hay fiesta Cuando hay baño de la polella Yo no tengo que meter a pista Llegar a una parte donde haya música Y decidir ir a bailar El gusto que la da uno Y ir a bailar a bailar Yo me tiraba a pista muchas veces Yo siempre me tiraba a pista Me gusta bailar Me gusta estar alegre Me gusta Yo no lo pienso mucho Uy, mi amor Bailemos Bailemos, ¿sí? Por favor Uy, no, no, no Es que a mí me da mucha vergüenza Es que yo no sé bailar eso Mamita Se pide a pista conmigo Ah, obvio Vámonos Ajá Te la robaron Por no tirarte a pista Ahora es así, papá Es momento de que Don Vinicio Piedra Nos cuente más Del origen de esta palabra Bueno, tirarse a pista Lo trajeron En la década de los 40's Cuando los choferes de trailer Y de camiones Trajeron el swing A Costa Rica Ese baile Muy tico Que se baila con la cumbia En los salones de baile Cuando comenzaba el baile La orquesta a tocar De ahí Nadie se atrevía Como ser el primero En bailar Pero entonces Había una pareja Que era la que La que se tiraba a pista Que eran los primeros Que se tiraban a bailar Y ya con eso Ya se formaba el ambiente Entonces ya todo el mundo Empezaba a bailar Con el tiempo Los costarricenses Hemos utilizado El término De tirarse a pista Con de arriesgarse De hacerlo De tener el atrevimiento De hacerlo Usted al principio No haya como hacer algo Como emprender un negocio Como declararsele A una muchacha Pero ya y últimamente Usted se tiró a pista Así está la vara Fíjate Sí, sí Por ahí Bueno Hola, yo Tengo un filo Bueno Chao Tennis Con usted toda la vida Hay que chusearlo Qué pereza No se acabote Ya le llego Ay, qué buzote que es A mí me gusta andar Siempre chañadito ¿Verdad? Claro Me extraña Se han dado cuenta Qué tuanis que es Cuando hablamos Alotico Bueno y agradecemos A don Vinicio Piedra Y al grupo de teatro Experimental De Yavú Su participación En nuestra sección Alotico De Yavú Ofrece talleres de teatro Y los lleva hasta su comunidad También las obras Que ellos tienen preparadas Pueden llevarlas a su escuela Colegio Solamente tiene que comunicarse Con ellos Al correo Teatro Experimental De Yavú Arroba Gmail Punto Com Bueno ya están advertidos Si quieren llevar a De Yavú Pues nada más tienen que dirigirse A esta dirección Que acabamos de dar Así es Profe Hay historias que solo pasan Aquí en Costa Rica ¿Verdad? Definitivamente sí Y en este caso Se trata de un grupo de personas Que recoge troncos viejos Y madera que se encuentran Y con sus manos Los transforman en objetos Que están volviendo locos A todos los estadounidenses Exactamente Ellos exportan troncos viejos Aunque suene muy extraño Pero claro Vean las obras de arte En las que los convierten Veamos Ronald y Oscar Tienen muy buen ojo Ellos ven tesoros Donde nosotros solo vemos Desperdicio O leño Ambos son artesanos Con más de 20 años De experiencia Y es en el bosco En los cafetales Donde encuentran Troncos Que se transforman En arte La familia mía Siempre se ha dedicado A eso A lo que es La trezanía Y yo Me gusta a mí Esa pasión Para la madera ¿Cuál cree usted Es el secreto Para darle forma A la madera? Ya y Buscar madera Así troncos Que usted vea Bonitos Rústicos Para hacerlos La trezanía bonita Y que salga bonito Nosotros vemos Un tronco botado Hay mucha gente Que ve Y lo agarra Y lo patea Y no No le hace No le No le No le No le da Cosas A la naturaleza Entonces uno Uno lo agarra Luego le da vuelta Y luego lo ve Y dice Ah yo puedo sacar Y aquí alto Este grupo de artesanos Está dando de que hablar En los Estados Unidos Y es que sus troncos Transformados en joyeros Se han vuelto Los más famosos En ciudades como Boston Toda mi familia Desde muy joven Ellos han trabajado Lo que es souvenir Y otros familiares Lo que son muebles Pero yo lo veo Más como una pasión Más como un salir Al flote De todas las necesidades Pero gracias a Dios Nos ha ido muy bien A toda la familia Prácticamente como que Como que no toma en cuenta Algo tan bello Porque realmente es lindo Pero cuando Ustedes lo hacen ver a uno Uno se queda así Y dice Que bello de verdad O sea Ustedes mismos le hacen a uno Ver que es hermoso Lo que uno hace Porque realmente Uno lo hace como una rutina Exportando de cosas De Estados Unidos La mayoría son joyeros De rompa cabezas Y personas en Estados Unidos Encantan los productos Y venden muy barato En Estados Unidos Y ayuda de familia Y aquí Es la familia Marín Quienes han logrado Esta proeza Hombres y mujeres Que soñaron Con que su arte Le diera La vuelta al mundo Impecable Impecable Que bonito Haber visto Todo el proceso Porque uno ve el tronco Lo ve insignificante Y ya ven Que útil se convierte Para la economía De una familia Y de un país Y que interesante Como hay diferencia Entre las artesanías Que se crean En un país Y en otro Hay maravillas también He visto maravillas De artesanos Nicaragüenses Hondureños Y la nuestra Por supuesto Que tiene también Muchísima calidad Y por eso Se están enviando A otros países también Si, bueno profe Ya, se nos fue el programa Se nos fue el programa Lastimosamente Nos quedamos con ganas De presentarles más historias Pero tenemos Otros espacios por delante Así es Por ahora descansar Que la pasen muy bien Y mañana nos vemos Con un show Porque va a estar bien A dormir todos Que descansen Nos vemos mañana Si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!